Hola, soy Cristina, Víctor, hola, yo soy Meli, hola, yo soy Natalia, hola, Sara, yo soy Juan, el director de Contra Danza. Contra Danza nació hace cuatro años, vamos a estar con el Rock and Roll y con Elvis Presley. Nuestra técnica de danza es el jazz y lo que hacemos es fusionarlo con la danza que queramos representar. Tenemos más o menos siete espectáculos de una hora cada uno, más o menos unas 50 puestas en escena y bueno, y estamos creando y montando más. Siempre que nos vayan a ver, nos van a ver en una faceta completamente distinta, eso es lo que nos hace diferentes al resto. El sueño de Contra Danza es tener un teatro, cena, show, espectáculo, el más grande de Colombia. Esto es Contra Danza, nos van a ver en muchas facetas. Chao. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo se llama su grupo? Mi grupo se llama Contra Danza, somos del municipio de Itagüí y hoy venimos a hacer algo de Rock and Roll de los años 60. Dime que vas a hacer algo sensacional porque los disfraces están divinos. Espero eso, que hagamos algo sensacional. Bueno, pues lo hemos preparado, ¿no? Con ese vestuario lo mínimo que esperamos es que de verdad nos descresten, así que suerte. Esperamos eso, muchas gracias. Bueno, entonces por ustedes, Contra Danza en Rock and Roll. Y ahora que viene Rock and Roll. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienen una historia, una puesta en escena Pusieron de pie al público No hay nada más que agregar Muchas, muchas gracias Sí, yo quiero felicitarlos Me parece que montaron toda una historia detrás de esto Las chicas son hermosísimas, histriónicas No hay muchas palabras para esto Más que fantástico ¡Los amo! ¡Maravillosos! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Creo que no hay mucho que decir Nada, sencillísimo, triple sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!